El uno sale del trigo. Sale Correa. El hombre que salía del palenque número dos. El don Cine salía del palenque número dos. Bien, señores, vamos a ver ahora la jineteada que sale del palenque número tres, Rolando Correa. Allí, señores, para salir al campo de jineteada, pero vino Potro. Para Luis Páez, palenque número de Campana. Ahí Campana. Qué peligroso que se plantó. Pero media jineteada disparando. Se va, se va, se va, se va. Qué bárbaro, ¿eh? Falló, falló. De Gonzalero. Falló, falló. Es una injusticia, estropillero cuando trae a un animal que de repente piensa que va a rendir y no rinde. Miren cómo salió. Pero ahora es otra idea pensándote por colea que se pondrá un compañero este sí es el primero que se ha pedido Correa. Bien, señores, se viene Juan Meirel, ¿eh? Ahí se van a correr. Ahí se va a correr. ¿Qué es lo que está en el Prado, Nicolás, ¿qué es lo que está en el Prado?